Bueno chicos, os vamos a ir probando, vamos a ir viendo a ver como viene la cosa, vamos a ponerle los discos aquí cerquita, están bañados en aceite, aquí les hemos puesto ya uno, como podéis ver. Vamos a ponerlo primero, a ver como queda, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como está ahí, vamos a sacar los discos finitos, ahora vamos a ir haciendo primero una prueba y lo saco yo tengo que probar vamos a meter los toques como es que quiera vamos dañando los discos en este ´n los separadores También echamos el aceite. Ahora entramos con un disco de fricción y un separado. Vamos limpiarlo. Vamos limpiarlo. Vamos limpiarlo. Solo vaciamos el aceite. Vamos limpiarlo. Vamos limpiarlo. Un trajito de refresco. Vamos limpiarlo. Vamos limpiarlo. Vamos limpiarlo. Vamos limpiarlo. Los discos habíamos comprobado antes, a ver si estaban combinados. Estaban bien. Vamos limpiarlo. 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 Vamos limpiarlo para abajo. Lo bañamos con aceite nuevo. vamos viendo como va abriendo el paquete 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 vamos a ver 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 Era la 10, perdón. Era la 10, perdón. Era la 10, perdón. Era la 10, perdón. Vamos a hacer una prueba que ya se limpia aquí. Apretamos siempre estos tornillos en cruz. Vamos a hacer una prueba que ya se limpia. Vamos a hacer una prueba que ya se limpia. Vamos a hacer una prueba que ya se limpia. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba.